Sí, que no, que de aquí, que allá, y vamos para acá y volvemos. Entonces, bueno, el tema del traspaso, ¿no se termina más? Oh, sí, reunión cumbre. En este preciso momento, reunión cumbre, fundamental, ¿se puede resolver el tema del traspaso? Estamos con Paula de Ambrosio. Paula, ¿qué sabés? Buen día, Esteban, y desde las 10 de la mañana, tanto el macrismo como el kirchnerismo se encuentran reunidos en el Senado, representantes de ambos. Estamos hablando de Federico Pinedo, el futuro presidente provisional del Senado, de Fernando de Andrés, secretario general futuro de la presidencia, mismo cargo que ahora está ocupando Eduardo Guado de Pedro, quien también está presente en esta reunión, al igual que Amado Boudou, el vicepresidente y titular de la Cámara Alta. Entre los cuatro están tratando de llegar a un acuerdo, de llegar a un puerto, de terminar con las complicaciones que están presentes hasta el día de hoy, a 48 horas del traspaso, no se sabe cuál será la ceremonia oficial. Pocos datos de esta reunión, que comenzó a las 10 de la mañana, que también estuvo presente en el Senado, no en la reunión, pero sí en las diferentes oficinas. Sergio Berni, él va a ser el encargado, entonces, de todo el control y la seguridad que se realice en este traspaso, donde participará Prefectura, Policía y también Gendarmería. No se descarta que participe en la Metropolitana, pero hasta el momento no está incluida. En el primer palco, lo único que se pusieron de acuerdo hasta ahora ambos partidos, es que estará allí la delegación de extranjeros, en el primer palco. Las invitaciones de protocolo, allí también se han puesto de acuerdo, serán repartidas por los dos, por el kirchnerismo y también por, cambiemos, por el macrismo. Pero el macrismo tendrá la posibilidad de tener invitaciones para el público. Estas, entonces, son los datos que se conocen, Esteban, pero hay mucha incertidumbre en la puerta del Senado, por la calle Irigoyen, y lo que estamos aguardando es una palabra oficial, saber si se llegó a algún tipo de acuerdo y sabremos, entonces, el cronograma oficial para el traspaso del día jueves 10. Muy bien, una enorme expectativa por esta reunión cumbre para ver si hay solución o no. Mientras tanto, Natalio Pedro Ichigaray, ustedes saben que es el escribano de la Casa Rosada, y él dijo, ya dijo lo que va a hacer, se lo va a contar Andrea Dupla. Andrea. Sí, Esteban, en realidad habló sobre distintas cuestiones vinculadas con el traspaso, Natalio Ichigaray. Lo primero que dijo es que el presidente electo asume desde el momento en el que presta juramento. Y a raíz de esto, se suscitaron distintas, bueno, diferencias, ¿sí?, de muchos que cuestionaron, no, en realidad no es tan así, porque lo que dice la Constitución es que es hasta la hora cero del día 10. Bueno, más allá de esto, de cuál es el momento exacto en el que el presidente electo realmente toma posesión del cargo, lo que dijo es, la Constitución, sabemos, establece la forma en que se hace ese juramento del presidente electo ante la Asamblea Legislativa, pero nada dice de las formalidades del protocolo, ¿sí?, de cómo es el traspaso en el sentido de la entrega de los atributos. Eso sí lo establece, y atención, el protocolo de ceremonial de la Casa de Gobierno. Y dijo en este sentido Chegaray, si Macri me cita a la Casa de Gobierno, allí iré. Lo que queda claro es que para la persona que está a cargo de los traspasos, desde por lo menos la asunción de Ricardo Alfonsín en 1983, queda claro que la posesión, la toma al recibir los tres atributos presidenciales por parte del presidente electo es un acto que debe consagrarse en la Casa de Gobierno, como quiere Mauricio Macri. Y el escribano general de la Nación dice que allí estará para estar presente en ese acto si Macri lo convoca. La pelea del traspaso, ¿qué pasó? ¿Llegó a la justicia? Paula D'Ambrosio, volvemos con nuestro móvil al Congreso, Paula. Y lamentablemente, Marisa, sigue el escándalo con el traspaso presidencial. Nos han entregado un comunicado. Bueno, reiteramos que hubo un cuarto intermedio hasta las 5 de la tarde, cuando nuevamente el macrismo y el kirchnerismo, con los cuatro representantes que hemos mencionado anteriormente, vuelvan a verse las caras aquí en el Senado. Pero tenemos este comunicado, el cual aclara algunos puntos. ¿Qué es lo que pidió el macrismo? Pidió que Macri llegara acá al mediodía, realizar a la jura y luego en un auto descapotable realizar el trayecto hasta la casa de gobierno para ser escoltado por granaderos a caballos y allí entonces recibir tanto el bastón como la banda presidencial. Pero ¿qué es lo que ocurrió cuando hubo este planteo? Desde el kirchnerismo le dijeron que la presidenta va a venir aquí con el bastón y con la banda presidencial. Va a participar de la jura, la va a observar, lo va a escuchar en esta lectura y va a dejar tanto el bastón como la banda en este lugar para que sean luego trasladados junto a él a la casa de gobierno. Con lo cual no han llegado a un punto aquí. Pero como bien decías, Marisa, ¿por qué decimos que se metió la justicia en esto? Vamos a leer dos párrafos de este comunicado para aclarar por qué hay una medida cautelar para que la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, deje de ser presidenta a las cero horas del día 10. El comunicado que nos entregaron de parte del Senado dice lo siguiente. Luego de la reunión, Eduardo de Pedro remarcó que nosotros acercamos una propuesta racional que consiste en que la presidenta irá al Congreso de la Nación, participará de la jura del presidente electo y dejará los atributos en el recinto para que desde allí puedan ser trasladados a la Casa Rosada. Esto era lo que estábamos mencionando. Sigue sin acuerdo dónde va a ser entonces el traspaso del bastón y de la banda. Y por otro lado, Eduardo de Pedro continúa diciendo Ante estas propuestas, se nos notificó la existencia de un pedido de medida cautelar al Poder Judicial para que dictamine que la presidenta deje su cargo a las cero horas del día 10, antes de que asuma el electo. Con esto, dice de Pedro, quieren evitar la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la jura del nuevo presidente. Esto es algo inédito en la historia argentina. La legislación es clara e indica que el presidente asume al momento de la jura una nueva complicación. Y ahora, judicial. Ya no tiene que ver con algo de cultura o con los modismos que se suelen utilizar o la tradición con el bastón y con la banda. Ahora tiene que ver con una medida que va a tener que establecer la justicia. Bien, gracias, Paula.